Son las tres de la mañana, la aurora empieza a anunciar Venimos todos reunidos a cantarse ante tu altar Somos muy pobres y humildes, mucha fe en el corazón Nos reunimos todos juntos porque tú eres el patrón San Miguel, San Miguel, te venimos a cantar San Miguel, San Miguel, te queremos saludar Un ramillete de flores, te ponemos a tus pies Mantén tu bendito altar, desde donde tú nos ves Escucha las mañanitas que cantamos en unión Venimos todos de tu pueblo, con un sueño en el corazón San Miguel, San Miguel, te venimos a cantar San Miguel, San Miguel, te queremos saludar 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 Tienes la espada en la mano para vencer al dragón Ya me voy, ya me despido y con mucha devoción Queremos que no te olvides y no te es tu bendición San Miguel, San Miguel, te venimos a cantar San Miguel, San Miguel, te queremos saludar San Miguel, San Miguel, te venimos a cantar